El proyecto de Eurobonos fue el tema principal de discusión este jueves en una reunión entre los jefes de fracción y el Poder Ejecutivo. La intención del gobierno es contar con una fuente de financiamiento en el extranjero para dejar de presionar el mercado local, donde ya busca los recursos necesarios para cubrir la mayor parte de sus obligaciones, impactando con fuerza a las tasas de interés. En última instancia, los eurobonos es una forma de financiar, de ampliar las posibilidades de financiar el gasto que ya está aprobado, no aumentar el gasto, no se trata de eso. En última instancia, el plan de inversión, como se dice, es el presupuesto nacional que aprueba la Asamblea Legislativa. El diputado Carlos Ricardo Benavides aseguró que seguirán revisando el proyecto para buscar la forma más viable de aplicarlos, como se hizo durante el gobierno de Laura Chinchilla. En realidad, en el tiempo aquel de doña Laura no es que eran cuatro mil de un solo golpe, estaba programado para mil cada año. En ese sentido tiene alguna similitud, sin embargo, las circunstancias son distintas y nosotros lo estamos viendo con cautela. Le hemos dicho sí al gobierno que nuestro interés es trabajar de manera que el país no vaya a sufrir en ningún sentido y que obviamente mantenemos una actitud constructiva, sin embargo, aún no tenemos una posición favorable a ese proyecto. Creemos que vale la pena estudiarlo y en los próximos días estaremos brindándole nuestra versión final. La reunión se extendió por aproximadamente dos horas.